Industriales de la transformación de todo el país criticaron la política de licitación abierta e incluso empresas extranjeras para la proveeduría y compra de insumos y no hacerlo con empresarios mexicanos para fortalecer la economía nacional. Trabajemos juntos para desplegar ese decálogo con medidas concretas y hacer realidad una política industrial que nos devuelva a la senda del crecimiento económico. Los industriales no estamos instalados en la crítica permanente, respaldamos aciertos y cuestionamos errores, siempre de frente, siempre con propuestas. En voz de su presidente nacional, Enoch Castellanos, recordaron al gobierno federal no ser la oposición, buscan contribuir con el crecimiento del país, con la generación de empleos a través de sus empresas y esperan que la nueva política industrial sea para mejorar. Nos vemos en la obligación de criticar la compra de insumos por parte de gobiernos estatales, federales, municipales, de empresas productivas del Estado a proveedores extranjeros de Estados Unidos o de la India. Para incentivar el contenido nacional, el primer paso es comprarle a empresas mexicanas y no a empresas fuera de las fronteras. La secretaria de Economía Federal, Graciela Márquez, quien inauguró la Convención Nacional de Canasintra en Morelia, afirmó esta política que criticaron los industriales de compras en el extranjero, es para cumplir con convenios internacionales. Entiendo la parte de la licitación internacional, pero también esos tratados internacionales que tenemos firmados nos obligan a tener una cierta participación. De hecho, parte de la modernización del tratado con Europa tiene un componente de compras de gobierno, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureole, se dijo en sintonía con los empresarios para alentar las inversiones en la entidad, la cual, al estar en un punto estratégico de la geografía mexicana, la vuelve más atractiva. El gobierno que yo encabezo va a seguir caminando del lado de ustedes, del sector empresarial, de las pequeñas y medianas empresas que son las que nos generan los empleos y el desarrollo económico de nuestro Estado y del país. Pidió a los industriales invertir en el sector agrícola, donde se requieren cambios y recursos para transformar no solo a Michoacán, sino al país entero.